El papá del cantante grupero Alfredo Oliva se salvó de un atentado en un hospital privado de Zapopan. Menor que iFrame id igual a E04A11F025. Name igual a E04A11F025. Src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Cantante está internado debido a un ataque a balazos en la colonia Ciudad de los Niños. Y apenas el pasado lunes 24, dos pistoleros trataron de rematarlo en el hospital, pero sus escoltas lo salvaron. Dos hombres con armas largas. Llegaron en una gran Cherokee, color blanco, sin placas y la estacionaron en el hospital. Ingresaron al hospital por el área de urgencias para asesinar al padre del cantante. Sin embargo, sus tres escoltas se percataron y comenzaron un enfrentamiento, que dejó dos pistoleros sin vida. Las autoridades informaron que la familia y los escoltas no han querido colaborar para la investigación e indicaron que un escolta resultó herido en una mano. En 2015 el cantante fue atacado. En 2015, el cantante Alfredo Olivas fue atacado a balazos durante un concierto en Chihuahua, apenas hace una semana, ante rumores de otro atentado. Menor que Iframe ID igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a o-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a with igual 540327650, border igual a 0, alt igual a mayor que menor que, a mayor que menor que, iframe mayor que no dejes de leer. Con este video la chiqui Rivera perdió el pudor y dejó sorprendidos a todos. Video, el regalo de medio millón de pesos que recibió Maluma y la obra de caridad que sorprendió a muchos. El video del supuesto desnudo de Araceli Arámbula que nunca se aclaró foto. Janet García aparece vestida de regalo de Navidad con poca envoltura y en la bañera León no va a extrañar a Mejía, ni tantito, opina Omar Oseguera. Video, Galilea Montijosé, aprovecha de Janet García y le da de nalgadas familia de migrante ejecutado en San Miguel. De Allende busca ayuda del gobierno de Estados Unidos.